El alcalde del Distrito Alto de la Alianza manifestó que construcción del moderno teleférico iniciaría el 2015 con un presupuesto de 20 millones tras el convenio firmado con gobierno central, cuyo proyecto está a nivel de estudios y que está a la espera de convocatoria del ministro de vivienda para poder concretar acuerdos sobre el mismo. Los estudios van a ser todo este año, el 2015 debe estar ya dándose alguna, digamos, según lo que nos han manifestado, el 2015 debe estar ya empezándose la ejecución del teleférico aquí en Tagna. Como se recuerda, esto se logró en mayo del año pasado, tras el lanzamiento del programa Teleféricos que se realizará en regiones de Ancash, Ayacucho, Huancabelica, Huánuco, entre otros. Por otro lado, Méndez señaló que recorten el canon minero para la comuna alto aliancista, afectaría visiblemente obras programadas, ya que solo cuentan con cuatro millones y medio de soles. De reducirse llegará a dos millones y medio aproximadamente y no hacemos nada, no hacemos nada con ello, por eso es que nosotros tenemos que seguir tocando las puertas vía gestión. Indicó que en última reunión de ministros se pudo acceder a un presupuesto de 18 millones que serán destinados para un reservorio y servicios de saneamiento a diversos sectores.